Meditación de empoderamiento Vamos a seguir tres pautas. Intenta que el espacio donde vas a hacer la meditación tenga una luz tenue y esté cálido. También intenta hacer la meditación con otra persona o con otras personas. Intenta llevar ropa cómoda lo más ligera posible. Colocaros en círculo mirando hacia afuera. Detrás de vosotros pondréis un zafo o cojín de meditación para poder sentaros en el momento preciso. Y justo enfrente de vosotros en el suelo. Un espejo pequeño. El espejo tiene que estar justo enfrente de vuestros pies donde podáis alcanzarlo a la hora de estar sentados. Y vosotros quedaros de pie. Os vais a mantener los próximos minutos con los ojos cerrados. Solo cuando la guía os lo indique, los abriréis. Cierra los ojos. Comenzamos danzando en el lugar muy lentamente. Tómate tu tiempo. Vas a ir desnudando tu cuerpo muy poco a poco. Con cada prenda vas a quitar un miedo. Al mismo tiempo que nos quitamos la ropa, nos estamos quitando todas las limitaciones de la mente. Los bloqueos y el dolor que queda como un residuo en el cuerpo y en el alma. Cada prenda que desprendes de ti está impregnada de todo lo que no te gusta de ti mismo. De todos tus miedos. De todas tus vergüenzas. Y de todos tus pensamientos negativos. Lo vamos a dejar ir. Si se resiste, arráncalo de ti. Toda la ropa que te quitas se queda impregnada de todo lo que ya no quieres. Si alguna prenda se resiste, obsérvalo. Observa tus pensamientos. ¿Qué te estás diciendo? ¿Qué es lo que no quieres soltar? Observa tu diálogo interno. Solo te estás desprendiendo de lo que ya no te sirve. Cuando estés listo, siéntate en tu lugar mirando hacia afuera del círculo y vuelve a cerrar los ojos. ¡Suscríbete al canal! 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 de tu cara aún con los ojos cerrados. Inhalamos profundamente y al exhalar vas a abrir los ojos y vas a ver a la persona más importante de tu vida. Te presento a un ser hermoso y vivo, valiente y fuerte de haberse desprendido de lo que ya no le hacía bien en su vida. Salúdate, os vais a mirar el uno al otro, tu yo y tu yo del espejo. Observa cada centímetro de tu cara, mira tus ojos, tus cejas, tu nariz, tu boca, tus orejas, tu pelo. Obsérvate y mira más allá de tu cuerpo. Vas a seguir mirándote el resto de tu cuerpo para que lo conozcas al completo, a este ser que vive contigo 24 horas al día durante toda tu vida. Observa tu cuello, tus hombros, tus pechos, tu abdomen, tu ombligo, tus genitales, tus piernas, tus rodillas, tus pies, tus brazos, tus manos. Volvemos a la cara y vamos a mirarnos fijamente a los ojos. Vamos a decirnos, perdóname. Perdóname por no escucharte a veces, por no tocarte más, por no mirarte más, por criticarte y exigirte tanto, por rechazarte y no tener en cuenta todo lo que haces naturalmente, por mantenernos con vida. Perdóname por permitir que algunas personas nos hagan daño y hierar a nuestro corazón, por sentirme inferior en algunas ocasiones, por dañar nuestro cuerpo con sustancias dañinas, por seguir tropezando con la misma piedra una y otra vez. Perdóname por juzgarte y por presionarte por no ser como los estereotipos de moda del momento. Sigue pidiéndote perdón por lo que creas que tienes que hacerlo. Grazie a Dios. Mira tu cuerpo con los ojos del corazón. Con los ojos de la razón solo te alejará de aceptar que todos los cuerpos son pequeños templos. Pequeños templos donde podemos reposar, con el cual podemos compartir, disfrutar, acunar, danzar, abrazar, sonreír. No te compares con nadie. Todos sois únicos y hermosos. Cada minuto que pasa, tú envejeces. Es natural. Es el proceso de la vida y del cuerpo humano. Acéptalo. Acepta con gratitud los cambios de tu cuerpo. Tu espíritu sigue siendo el mismo. Cada día que estás vivo es un regalo. Míralo así. Tu diálogo interno puede llegar a ser tu peor enemigo. No le permitas invadir tus pensamientos de mentiras, imaginación destructiva, victimismo y drama. Tú eres el responsable de lo que piensas, de lo que sientes, de lo que dices, de lo que escuchas y haces. La decisión está en ti. El valor de la vida sobrepasa todas las cosas terrenales. A pesar de lo que pienses que eres, ahora es el momento de que te ames a ti mismo con prioridad ante todo. Sin miedo o remordimiento a estar siendo egoísta, porque tienes la capacidad de amarte y de amar a los demás. Tu capacidad de amar es infinita. Camina el mundo con tu ejemplo. Y sin miedo. Repito conmigo mirándote a los ojos. Te amo. Repítelo de nuevo. Te amo. Ahora grítalo. En este momento estás puro. Sin armaduras, sin corazas, sin defensas. Vas a agradecerte toda la trayectoria hasta este mismo momento. Gracias a mi ser superior por haberme escogido este cuerpo. Por estar manifestado en el plano material de este planeta. Por poder aprender a través de los sentidos. Por ser tan afortunado de estar rodeado de tanta belleza. Por ser el medio para que se materialice la vida a través de mí. Gracias cuerpo por permitirme trasladarme de un lugar a otro. Y por todas las capacidades y posibilidades de experiencia que me regalas cada día. Tu cuerpo es lo único que tienes y tendrás en este viaje llamado vida. Y te es prestado con la responsabilidad de ayudarle a ayudarte. Tú eres un ser bello, inteligente, divertido, amable y amoroso. Tú, vales más que los números de tu báscula, que la ropa que usas, que el trabajo que realizas. Tú vales más que el dinero que ganas y que gastas. Vales más que lo que crees que mereces. Lo que alguien te dijo que merecías. Vales más que cuantos rechazos te dieron por no ser lo que otros pretendían que fueses. Tú eres merecedor de amor y afecto. Y el primer paso es que te lo des tú a ti mismo. Toda la atención que pides al exterior es la que tú no te das. Observa tus necesidades. ¿Y qué de todas ellas te estás dando sin crear dependencias? Cuando te llevas bien contigo mismo, la vida es maravillosa. Si te proporcionas todo lo que necesitas, el compartir se comparte desde el equilibrio y desde el amor desinteresado. Desde el amor incondicional, sin apegos, sin límites. Porque ser feliz es... Yo soy feliz. Deja el espejo en el suelo y abrázate dándote todo el amor y la seguridad que necesitas y has estado conteniendo hasta este momento. Nos vamos a levantar poco a poco y vamos a caminar por la sala con seguridad, con valentía, con amor. Agradezle su presencia con la mirada a todas las personas que te vayas encontrando y déjate fluir, déjate sentir. Te vi, juntabas margaritas del mantén, ya sé que te traté bastante mal, no sé si eras un ángel o un rubín, o simplemente te vi. Te vi, saliste entre la gente a saludar, los astros se rieron otra vez, la llave demandada se quebró, o simplemente te vi. Todo lo que diga está de más. Las luces siempre encienden en el alma y cuando me pierdo en la ciudad vos ya sabes comprender. Es solo un rato nomás, tendría que llorar o salir a matar. Te vi, te vi, yo no buscaba a nadie y te vi. Te vi, fumabas unos chinos en Madrid, hay cosas que te ayudan a vivir. No hacías otra cosa que escribir, yo simplemente te vi. Me fui, me voy de vez en cuando a algún lugar, ya sé, no te hace gracia este país. Tenías un vestido y un amor, yo simplemente te vi. todo lo que diga está de más. Las luces siempre encienden en el alma y cuando me pierdo en la ciudad vos ya sabes comprender. te vi, te vi, te vi, yo no buscaba a nadie y te vi. te vi, te vi, te vi, yo no buscaba a nadie y te vi. Te vi, te vi, te vi. Gracias.